Por cuestiones relacionadas con mi trabajo en México Libertario, bueno, en las últimas semanas he tenido contacto frecuente con chicos y chicas de 15, 16 años y bueno, ha sido realmente una experiencia muy agradable poder contrastar, conocer un poco a gente de otra época, de otra, de una edad muy distinta y bueno, pues adentrarme un poco en sus preocupaciones y en su visión del mundo. Sin embargo, una de las cosas que me llamó la atención para prácticamente todos ellos, pues resulta un hecho desconocido en la historia, la existencia del comunismo, la caída del hombre soviético. Muchos no saben qué es por esto, qué representó el comunismo. En realidad, bueno, pues no toda la responsabilidad es de él, es también parte del sistema de cultura, dominado por mafias y locales, la mayoría de ellas que se dicen orgullosamente socialistas de izquierda, como son los maestros en México. A mí me pareció realmente muy curioso que tratándose de algo tan importante, no sea analizado con los chicos con la importancia y el detenimiento que este tipo de hechos. Bueno, representan hechos estelares en nuestra historia contemporánea. Bueno, yo creo que merecería un poco más de atención en las películas escolares y en la atención de tantos chicos y adolescentes. Sin embargo, bueno, la verdadera intención, más que llamar a una posible reforma educativa o una mayor conciencia de los maestros, ya sabemos, como dice esta frase Upton Sinclair, es difícil conseguir que una persona entienda algo cuando su trabajo depende precisamente de no entender. Bueno, así son precisamente nuestros maestros formados en el socialismo durante 70, 80 años en el caso de Upton. Ya sabemos que los socialistas detestan realidad, no soportan ver datos, hasta pasiones, entender fenómenos, descubrir su existencia. Aparte, bueno, hay que entender que el socialismo difícilmente se puede, hay que padecerlo para entenderlo, si es que logra sobrevivir a él. Y en tal sentido, pues, no es suficiente discutir, hablar en un salón de clases sobre eso, aunque ayuda, o bien discutir con los snobloggers que viven en países libres, que comen tres veces al día, y que mandan desde sus iphones, loas a Putin, a Maduro, a Castro o a López Obrador. Necesitamos realmente hacer entender a los jóvenes la importancia que reviste la sociedad libre, la libre elección, la propiedad privada. Y me parece que, bueno, no es solamente tareas de los maestros, también tiene que ver la familia, los padres, todos aquellos que nos dedicamos a la difusión de las ideas de la libertad. Bueno, necesitamos hacer más sobre eso, involucrar más a los chicos, actividades más enfocadas hacia los jóvenes, porque si no, vamos a seguir teniendo generaciones y generaciones que no comprenden los hechos básicos de la historia, y que por lo tanto, bueno, son presas fáciles de demagogos, canallas, que muy bien pueden destruir las libertades individuales de todo un país. Como lo constatamos prácticamente día a día, con la terrible situación de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua, lo que está pasando en México o en Colombia, lo que sucedió en Argentina antes de milenio. Bueno, necesitamos hacer algo más. Y la verdad es que, si no lo hacemos, pues nadie más lo va a hacer. Como les digo, bueno, para mí fue un falde de agua fría, en creer que nuestros sistemas educativos no lo están haciendo, necesitamos hacerlo nosotros mismos. y enseñar a los jóvenes a mirar a las estrellas y no solo a las estrellas. Que entiendan qué es lo que ven y preguntarse qué es lo que ven y qué es lo que hace que los países y el universo sean lo que son. Enseñarles a tener conocidas y también a conocer lo que decía Bastián, lo que no se ve. Esto, bueno, también me parece que es útil unirlo con la reciente manifestación que hubo a favor de la democracia, en contra de la destrucción de las instituciones autónomas que limitan el poder del Estado, que recientemente se realizó. Yo he venido escuchando algunos comentarios de que, bueno, en estas manifestaciones muy exitosas, por mucha gente, mucho más de lo que muchos esperábamos, símbolo de que sí hay una preocupación interina por lo que pueda pasar en México, y de la destrucción institucional, de la democracia, de las reglas, de la competencia democrática, por parte del gobierno de López Obrador. Se veía a mucha gente adulta, mucha gente con ganas, pero muy pocos jóvenes. Bueno, si no enseñamos a nuestros jóvenes a participar, a defender, nadie, nadie lo va a lograr. Recordemos que el costo de la libertad es su eterna vigilancia, y que si los jóvenes no lo hacen, no se comprometen, no son responsables de lo que pueda pasar en su futuro, estamos perdiendo de antemano la batalla. Ayudarles a entender que quien evade la responsabilidad, la participación, bueno, al final tendrá que responder por sus necesarias consecuencias. Creo que eso nos ha faltado en nuestro sistema educativo, en nuestro trato, en nuestro discurso para los jóvenes, porque si ellos no se comprometen, bueno, nuestras libertades y nuestra democracia estarán comprometidas a cumplir los años. ¡Gracias!